La segunda parte de Venom, la película de la que todos esperaban más, pero no aburre. Entretiene bastante toda la película, se disfruta, pero no era lo que esperaba. Me habría gustado ver más. Recapitulando, la relación que se ve entre Eddie y Venom es muy divertida y entretenida, de lo mejor, según yo. Pero sí se pudo recortar u omitir algunas partes para ver un poco más de Venom y Carnage, ya que queda debiendo en esa parte. Siento que no profundizan mucho con este personaje nuevo y se queda corto el título al llevar Carnage. He probado sangre antes y eso no es sangre. Lo que siempre he querido en este mundo Lo que no me gustó para nada fue el final. Al enemigo imparable lo vencen muy rápido y muere sin darle una oportunidad para que se desarrolle más en futuras películas. Además de que no hay una conexión entre Cletus y Carnage. Siendo que sí deberían detenerla, ya que el simbionte desde que nació estuvo con él y se nota que están en desacuerdo. Lo que yo hubiera hecho para mejorar el final es que la novia se sacrificara, no que Venom la usara para distraerlo, sino que ella se sacrificara al ver que Cletus había sido corrompido. Claro, al haber una buena conexión entre Cletus y el simbionte Carnage. Y que en ese momento hubiera llegado la policía para hacer todo más confuso y se separaran todos. En eso, Cletus hubiera aprovechado para irse, para escapar, habiéndolo separado del simbionte y con el sacrificio de la novia. El gobierno hubiera atrapado al simbionte Carnage para que en próximas películas Cletus lo buscara y se volviera a unir a él, buscando venganza por la pérdida de su novia. culpando a Venom por esto, porque también en la película parece que solo Carnage quiere matar a Venom por el hecho de ser su papá. Y eso no me gustó. ¡Ay no! Oye, ¿a dónde vas? ¡Ese es de los ojos! ¡Tienes que salir ahora! ¡Y dejo que te comas a todo el mundo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Ahora sí! Eso sí, la escena post créditos me voló la cabeza. Aunque ya me la habían spoileado en redes. No podemos esperar para ver a Spidey y Venom en próximas películas. Como familia.